Que quiera, si, respetar a un niño, recorrer su cuerpo, se amaba, se amaba De la mano, sé, y el poder, sé, que no estás en mi cama Y la pasaría, que siempre la hacen vivir, que este amor se encarna Si, mi amor, capaz de la tierra Y la pasaría, que siempre la hacen vivir, que siempre la hacen vivir Y la pasaría, que siempre la hacen vivir, que siempre la hacen vivir Y la pasaría, que siempre la hacen vivir, que siempre la hacen vivir ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Fuiza tu ilusinita! Yo no le quería decir ¡Qué cosa! ¡Oh, esto está re re bonita! ¡Y ella se me chiveaba! ¡Y me movía las cejitas! ¡Oh, yo no le quería decir ¡Qué cosa! ¡Oh, esto está re re bonita! ¡Ah, que se me chiveaba! ¡Y me movía las caderas! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está mi vecinita! 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 ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Y me movía las caderas! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad Se me antoja decir una frase y descargar tu imaginación En un suspiro y en un secreto te entrego mi concesión Y eso me lo dice Se me antoja, bésame Se me antoja tu piel, sedúnteme Se me antoja colgarme con tu cariño Ven, es sin ti yo no sé quién ser Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja vivir, morir otra tira es por ti He negado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Todo esto puede ser Fuego en tu piel Y sabes que Se me antoja Oh, de ti, papacita Y por los primos de rango ya Y sí, sí, sí Se me antoja decir una frase y descargarla a mi mapa y nación En un suicidio sin secreto, te entrego mi confesión Se me toca tu boca, bésame, se me toca tu piel, sedújeme Se me toca colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer Se me toca probarte, acércate, se me toca cuidarte, brázame Se me toca vivir, morirás la vida con ti, me engañamos con tu querer Te pido un momento, escucha bien, oí, tú puedes ser, fuego en tu piel La conocí en un estado de vida Y en un estado de vida Y en un estado de vida